He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado de tomar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he entendido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito una coluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de mitigar amistades Me da el corazón, me da las cantidades Y arriba o de abajo yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que bajo del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Nunca he conocido a nadie Que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte Las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante Si estamos a solas La que ya es feliz Si siempre está presente Y gastas su tiempo solo en complacerme Eres alguien más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Y no puedo compararte Nunca he conocido a nadie Que te iguales Eres la mejor de todas Para describirte Las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante Si estamos a solas La que ya es feliz Si siempre está presente Y gastas su tiempo solo en complacerme Eres alguien más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas ¡Gracias! 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 Y contigo sin medio cien años A una maldote Contigo si me perderí en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin medio cien años A una maldote No me imagino mi futuro si no es de tu mano Gave you many second chances I was thinking that you had this You were less than I imagined How about that how you feel about that Show me all your hidden colors To be honest I seem better So I'm gonna go and get it One step forward No steps Did you know that I was broken down Sad you'd be there But no you weren't around And everything has come to focus now Sad you'd be there Now that you're here There's still a lot at me I'm gonna mix with attention You look like this If I'm seeing anything We 동 CI Salve You're the only to my blindness You're the only to the ones ¿Quiénён No? земutar Man Y � Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.